Esta nueva alianza estratégica con Colombia que estamos preparando para los años 2012-2016 la tenemos que ver en el contexto no solo colombiano sino también global. Y hay unos puntos importantes de tener en mente en esta época post-crisis y una es que realmente el mundo se está moviendo hacia un mundo multipolar. Entonces en este sentido es muy importante, por ejemplo, en el caso de Colombia que el enfoque, por ejemplo, del intercambio ya no es solo con los países tradicionales sino, por ejemplo, viendo también a Asia. Otro punto importante es que hay países como Colombia que tienen más acceso a los mercados financieros. Ya Colombia es investment, entonces eso implica que mucho del apoyo que le puede dar el banco no está limitado solo a la parte financiera, sino que mucho del apoyo que necesita Colombia está relacionado a la parte de conocimiento y no solo del conocimiento generado por el banco sino con compartir conocimiento con otras partes del mundo y no solo recibirlo, sino también utilizar las experiencias colombianas para compartirlas con otras partes del mundo.